Anae ya, ascendente con la izquierda, después buscaba otra vez la zona hepática. Uno, dos, cancho derecha, después la izquierda. Reparte el castigo Kintiqian. Abre el juego. Jab de Kintiqian. Queda claro que recostarse contra las cuerdas para Llano es un buen negocio. Mientras vemos un empujón de la belga sobre Susi Kintiqian. Intenta con el ascendente de mano derecha, Sanaya. Después terminaba la maniobra con la izquierda. Todo en punta, en punta ahora trabaja Kintiqian. Uno, dos de la belga. Se anima. Le falta puntería, le falta poder en sus puños. Diez finales. Llegó bien la izquierda de Kintiqian. Después la derecha para afuera. Otra vez. Se fue nomás la novena vuelta. Van a descansar, van a trabajar. Un minuto de descanso para verse nuevamente en los dos últimos del combate. Charito. El último descanso del combate. Diez para Kintiqian, nueve para la belga ya. 88 a 82. Le quedan dos minutos al combate para escuchar el campanazo final. Mientras vemos el desborde de la armenia Susi Kintiqian. Así trabajan sobre la inflamación que hay en el pómulo del ojo derecho de la boxeadora armenia. Sin embargo, esto no ha sido un elemento negativo para que claudique su accionar con un avance constante. 88 para Kintiqian, 82 para allá. Dos minutos de pelea. 88 a 82. La tarjeta de boxeo de primera. Último round. Susi Kintiqian, Sanaya. Trabaja la belga por afuera. Por afuera y desde atrás. Derecha de Kintiqian. Ascendente de mano izquierda. Después se iba de la zona. Cross de izquierda de Kintiqian. Responde la belga. Busca el espacio, busca el lugar. Busca el hueco para conectar con profundidad, con certeza, para terminar en su máxima expresión. Adelante y atrás con el juego de piernas. Breck, paso atrás. Tiempo, pide el árbitro. ¿Hubo un choque de cabezas? Claro, porque vemos que seguramente el médico va a subir a revisar. Aquí en Tikián, en la ceja derecha. Se puede apreciar un corte. Porque la belga se tocaba a su frente. Da la sensación de que impactaron cuando las dos daban el pasito hacia adelante. Ahora sí, Vox. No pasa nada. Último round. Bajando su aplauso. 45-44. Se va la pelea. Vuelo de damas, título del mundo. 1-2-3. Todo recto por parte de la belga. Ahora trabaja para afuera. Con mucha efectividad ya en esa acción. Busca en herida seguramente. Habrá advertido el corte en la ceja. Vamos a ver si le puede alcanzar para una mano de gracia. Un golpe certero. En los números. No llega seguramente en las tarjetas tampoco. 10 finales. Se va la última. Por adentro. Trabaja Kenti Kian. Se fue nomás. La décima vuelta. La pelea. Boxearon. Susi Kenti Kian. Sanae ya. 10 asaltos. Título del mundo en juego. Categoría mosca. Interino. Recordemos que... Supo ser... Campeona de esta organización, de esta entidad. Había perdido el título frente a Karina Moreno. Dos de sus derrotas. Una frente a Melissa McMorrow. Nosotros le otorgamos 10.9 en la última vuelta. Allá sobre la Armenia. Susi Kenti Kian. 97.92. Nos queda la tarjeta final para Susi Kenti Kian. A nuestro entender. No va a tener inconvenientes para quedarse con una porción del título mosca. De la Asociación Mundial de Boxeo. Fue indudable el dominio de Susi Kenti Kian. Da la sensación de que a pesar de... El corte que sufrió la inflamación en el pómulo. Se acordó tarde ya de reaccionar. De moverse. De tratar de presionar. Había que ver realmente si el boxeo la acompañaba. No sé si se acordó tarde. O si Kenti Kian le impidió desarrollar su labor boxística. Repasemos. Las dos derrotas de Kenti Kian. Sí. En 2012. La primera en mayo. Frente a Melissa McMorrow. Ahí entregó el título de la organización mundial. Perdía en decisión mayoritaria. Recordemos las tarjetas. 95, 95, 96, 94 y 96, 94. Un empate y las dos vieron ganadora a McMorrow. Después también volvió a caer frente a la californiana Karina Moreno. En decisión dividida. Allí las tarjetas fueron 94, 96. 94, 96 las dos para Karina Moreno y 97, 93 para Susi Kenti Kian. Dos peleas con fallos cuestionados. Vamos a ver si esta noche los jueces la acompañan y vuelve a coronarse campeona del mundo. Para así de nuevo tener la posibilidad de pelear con Karina Moreno por la totalidad de la corona de la MB. Aquí fue todo más accesible. Encontró rápido el camino Susi Kenti Kian. Recordemos que logró derribar la belga ya en el séptimo asalto. Ahí logró una diferencia amplia para boxear con mayor placidez. A pesar de las dos lesiones que marcamos en su rostro. La inflamación en el pómulo por golpe y el corte en la ceja por choque de cabeza. Escuchamos las tarjetas. Punturteil. Judge Steve Weisfeld. Aus den USA scorete den punk. Denkampf 99,5. 99 to 90,5. Giuseppe Catarano. 99,91. Denkampf 98,93. 89 to 93. And Philip Verbeke from Belgium scored the fight. 97,5 to 92. 97,5 to 92. 97,5 to 92. 98,93. All three for the winner by unanimous decision. Y 97,92. Nuestra campeona del mundo, Susi Kentikian. 25 años para la Armenia. Le buscaron una rival para que vuelva realmente a ser campeona del mundo. Y que tenga la oportunidad de medirse con Karina Moreno. Y ver quién es la reina ideal de la categoría mosca, digo bien. Allí está. La vemos a Susi Kentikian con los brazos en alto. Un desahogo de la Armenia. Teniendo en cuenta que necesitaba este resultado para rehacer su carrera. Ya con una porción del cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo. Empezar ahora sí a tratar de buscar una revancha ante Karina Moreno. Recordemos que ya la boxeadora de Bélgica no iba a ser la rival en teoría para Susi Kentikian. Sino que su rival, la rusa Toktaulova, tuvo un problema de visado y de urgencia. Tuvieron que ir a buscarla allá. Que dentro de todo hizo un papel decoroso para una boxeadora de tanta experiencia como lo es Kentikian. Sí, sobre todo tengamos en cuenta que se presentaba con siete combates realizados. Claro. Le puso pelea realmente a Susi Kentikian que obtuvo una gran victoria. Y de esta manera tendrá la chance de volver a medirse con Karina Moreno. Lo habíamos dicho en un fallo cuestionado. Y que realmente pueda ser la reina total de la categoría Mosca en la versión de la Asociación Mundial de Boxeo. Muy bien, hacemos un pequeño corte. Y en el regreso seguimos evaluando la carrera y este triunfo de la Armenia Susi Kentikian.